... amenazas que recibía el esposo de esta mujer, el padre de familia, de estos extorsionadores. Así también vamos a analizar la captura de estos criminales. Lo vemos. Ya, pero usted lo que está pidiendo es mucho, pero amigo, ¿cómo va a pedir esa cantidad? Que acá no... Ya, pero por eso, podemos trabajar contigo y todo, pero hay que ser como se llama, práctico, pues. Lo que usted me pide, pues, es altísimo, porque uno no está fabricando millones de plata, pues, que acá con la justa vendemos 200, 300 soles, que un día voy a juntar esa cantidad. Escúchame, escúchame, viejito, vamos a hacer como te digo práctico. Yo ya no te voy a hablar más. Consíguete algo hasta las 8 de la noche. Pues, algo te consigo, pero ahora que tú me pides ese monto no es, pues. Mira, papá, vamos a chambear semanal, entonces, ¿te parece? Porque, mira, yo sé todo tu movimiento, lo tengo bien calculado yo. ¿Ya? Bien calculado lo tengo todo tu movimiento. Sé cuántas tiendas tienes, dónde para tu mujer, tu hija, o sea, que te muevas, está de más. No hagas que yo baje... Te hago un rato.